Y por la tarde, mi adorable maldición. El robo del anillo de esmeraldas, los aretes de perlas. Doña Elisa inicia investigaciones. ¿Quién es el culpable? ¡Corre a video! Yo me quedo aquí contigo. Le robaron su anillo de esmeraldas y unos aretes de perlas. Investigue bien a todos, independientemente de su afecto por Aurora. Ojo, yo también la quiero mucho, pero yo no metería mis manos al fuego por nadie. Tengo la sospecha que Severo Trujillo tuvo que ver con el accidente que tuvo en el jaripeo. Estas flores son para que me aceptes una invitación a salir. Que por el bien de todos y de ella misma, esa muchacha termine yéndose. Yo estoy dispuesta a llegar muy lejos por el mar, Lina. Y yo espero que su relación termine tan pronto como empezó.